Música Bienvenidos un día más a América Directo y hoy hacemos el último programa de esta temporada ya volveremos en septiembre y como siempre tenemos un invitado muy especial que es nuestro querido compañero Don Juan Solaiche, buenas noches Don Juan, ¿cómo está usted? Muy bien, muchas gracias por tu invitación, muy amable Don Juan, ¿qué sensación puede haber en Hispanoamérica después de lo que ha pasado aquí en España? En estas elecciones del 2023, el 23J Yo creo que no les extraña mucho nuestra situación date cuenta que tenemos un líder común que es... No le con el clic, con el móvil, que si no... Que es el presidente Zapatero que es el líder de todo el movimiento de Puebla y toda la izquierda, bueno, iberoamericana Por lo tanto, todo lo que sucede aquí no les extraño a todos sus compañeros de ideología de izquierdas en toda Iberoamérica No creo que les haya extrañado mucho Desde luego, en Europa ha sido una sorpresa mayúscula en todos los gobiernos y me imagino que, bueno, pues se tendrán que tomar medidas a corto y medio plazo Sobre todo los fondos de inversión que muchos se planteaban invertir y que en este momento lo que están planteándose es suspender las inversiones Pues amigos, esto es lo que pasa cuando, bueno, pues se vota de la forma que se vota En España han pasado dos cosas O la población española está enferma o directamente ha intervenido Don Puchero Yo voto por lo segundo Vamos a continuar y vamos a hablar del fiscal especial Jack Smith que examina una reunión de febrero del 2020 donde Trump elogió las protecciones de seguridad electoral de Estados Unidos Dice, en la reunión con altos funcionarios de Estados Unidos y personal de la Casa Blanca Trump promocionó el trabajo de su administración para expandir el uso de boletas de papel y apoyar las auditorías de seguridad de los recuentos de votos Trump estaba tan alentado por los esfuerzos federales para proteger los sistemas electorales que sugirió que el FBI y el Departamento de Seguridad Nacional realizaran una conferencia de prensa para atribuirse el mérito del trabajo Dijeron a CNN, cuatro personas familiarizadas con la reunión Esos detalles ofrecen un marco contraste con las teorías de la conspiración de fraude electoral que Trump comenzó a difundir públicamente solo unas semanas después y continúa usando para cuestionar los resultados de las elecciones de 2020 La oficina Smith entrevistó en los últimos meses a varios exfuncionarios de los Estados Unidos con conocimiento de la sesión informativa del espacio oval de febrero de 2020 Dijeron las fuentes, aunque no se preguntó a todos los que asistieron a la reunión y hablaron con el fiscal especial al respecto Pues ahí lo tenemos amigos De nuevo el fiscal va a por el señor Trump Pero para hablar de este tema tenemos al otro lado de Sky a Mabel Petit Buenas noches Mabel, ¿cómo estás? Muy buenas noches Jesús Un saludo para ti y para toda la audiencia Mabel, ¿en qué situación está este caso? El fiscal especial Jeff Smith examina esa reunión de febrero de 2020 donde Trump elogió la protección de seguridad electoral en los Estados Unidos y sin embargo dijo lo contrario Bueno, hay que determinar tres aspectos fundamentales de esta nota Uno, CNN es tal vez uno de los elementos claves para entender las campañas de difamación contra el ex jefe de Estado Donald Trump Número dos, el fiscal Jack Smith ha utilizado a los medios de comunicación para ofrecer información o evidencia de lo que está haciendo de tal manera que se pueda sembrar la narrativa antes de que surjan las acusaciones Y tercero, en este caso se habla de una reunión que tuvo lugar en febrero del 2020 cuando no había empezado la campaña electoral y los asesores de todas las áreas pero particularmente el tema de inteligencia, FBI y de seguridad nacional estuvieron en una reunión donde le estaban informando al expresidente Donald Trump cómo estaban los sistemas de votación y luego hay algunas personas que fueron consultadas sobre esa reunión que supuestamente se dio en la Casa Blanca y nos llama muchísimo la atención el énfasis que hace esa nota manipulada sobre lo que ocurrió y cuáles son los objetivos del fiscal Smith y una de ellas es que se hace hincapié en que el expresidente para ese momento, febrero 2020 tenía conocimiento de la información que sus asesores le estaban dando sobre la salud, sobre lo bien que estaba el sistema electoral que contempla, y eso no ha cambiado hay algunas reformas en varios estados pero las leyes electorales que se manejan desde los estados y que el gobierno federal simplemente coordina pues había allí incluido el tema de los votos por correo la pregunta que se hacen es que si en ese momento el expresidente Donald Trump conocía o no que podría haber alguna arbitrariedad o en el uso o manipulación de ese sistema electoral y viene allí otra de las presuntas manifestaciones del fiscal Smith que todavía no lo hemos visto porque esta acusación federal todavía no ha salido en el marco de todas las colecciones que hay de acusaciones federales contra el expresidente y la pregunta que se hace es ¿tenía el presidente en ese momento conocimiento o no real o ficticio? porque el ficticio es que se lo dieran sus asesores de que el sistema electoral integral estaba bien hecho para poder hacer unas elecciones porque aquí en Estados Unidos hay un delito que es con el que acusan casi prácticamente a todo el mundo y es de conspirar la conspiración como delito equivale a que la gente que va a ser acusada deba tener como una intención más allá de la duda es decir, a sabiendas de para cometer el delito es decir, para ser acusado lo que anda rodeándose entonces y lo que está propagando el fiscal Smith a través de esta nota de CNN que como les digo ha sido una mampara para todo tipo de desinformación y de propaganda contra cualquiera que sea contrario a sus intereses está el hecho de que si el presidente conocía con conocimiento, con intuición de causa a través de sus asesores o fue que él a sabiendas de que era falso procedió a hacer una declaración ya en abril o en mayo o en noviembre de ese mismo año 2020 si los elementos y las personas que supuestamente estuvieron en la reunión dirían que sí aquí el fiscal está diciendo que él está evaluando es a Trump la personalidad del expresidente Trump a través de todos sus asesores para saber si el presidente lo hizo a sabiendas de que era falso o por el contrario lo estaba haciendo con la información que fue dada por sus asesores en esa reunión no sé si entienden porque es un tema bastante complejo pero aquí se está preparando es la acusación de un delito independientemente de que el delito pueda haber sido cometido o no en función de lo que es el protocolo que se maneja en el gobierno federal para que un presidente haga una declaración es decir durante la presidencia de alguien el presidente hace declaraciones basado en los asesores es decir los asesores le dicen está pasando en Corea del Norte esto, esto y esto y la posición mejor sería esta y el presidente decide y hace una información sobre esto si estos asesores le dijeron tanto del FBI como el del NSA que había toda la investigación que ellos habían desarrollado daba como resultado que estaba en salud es decir que estaba muy bien trabajado el tema de la integridad electoral muy probablemente para ese momento el expresidente Donald Trump basado en esos asesores dijo ok entonces hagan una rueda de prensa y digan ustedes mismos que fue lo que ustedes descubrieron porque él estaba recibiendo la información y lo que el fiscal quiere plantear entonces como duda y el medio de comunicación lo impulsa con unas fuentes que no son nombradas por tanto no se sabe porque ya en otras oportunidades ha ocurrido lo mismo y recordemos en el año 2016 la trama rusa que resultó ser un aparataje montado por el grupo de Hillary Clinton con toda la información falsa donde participaron agentes del FBI y agentes de seguridad nacional entonces cuando uno conoce la cronología de eventos los mecanismos para generar la acusación y el tema que es muy importante sobre lo que es un delito de conspiración uno ve la nota y se da cuenta que se está preparando el terreno para una nueva narrativa que se va a sembrar otra más en contra del expresidente que dicho sea de paso en los últimos sondeos publicados ayer está de primero en el gusto de los electores norteamericanos lo que quiere decir que todos estos acusaciones una va atrás de otra no han hecho humilla a su popularidad y a otro aspecto que a Biden le ha molestado bastante y el hecho de que el expresidente está recogiendo muchos donativos donantes para la campaña de pequeñas y medianas empresas de personas individuales y de los grandes inversionistas incluyendo inclusive los del Estado de Nueva York que ya de por sí es bastante raro Pues Maybor muchísimas gracias por haber estado aquí en el mundo bueno en América directo como siempre un fuerte abrazo un fuerte abrazo Jesús para ti para el equipo y para toda la audiencia Señor Solache ¿qué opina usted de esto? porque es algo muy turbio y prácticamente es como una conspiración para hacer una trampa Donald Trump es que en este punto ojo que es muy importante porque toda la conspiración contra Trump todo viene del origen del sabotaje según Trump de las elecciones y ese sabotaje ese fraude electoral es el que dio origen al asalto al Capitolio es decir ojo porque es una operación de largo alcance si yo soy capaz de desmentir lo que el propio presidente Trump confirmó con sus asesores con el 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 director provisional de la CIA que luego lo cesa una semana después de sus de sus declaraciones y él confirma que todo estaba en orden incluso les invita a hacer una rueda de prensa cuando meses después dice que se ha procedido el sabotaje es lo que están yendo detrás es decir si consiguen demostrar que él dijo a sus asesores que estaba conforme con toda la seguridad de las elecciones que personalmente la había supervisado que se había reunido con sus equipos asesores y que estaba todo perfecto que es lo que está haciendo ahora el fiscal detrás que confirmen que esas declaraciones fueron así se desmonta todas las acusaciones de Trump sobre el sabotaje a las elecciones porque él mismo las supervisó por lo tanto no tiene sentido que tú des el ok que incluso felicites y digas a otros asesores que salgan con declaraciones públicas diciendo que está todo súper controlado y luego unos meses después digas que ha habido un sabotaje ojo porque esta investigación que parece poco importante es la base de toda la credibilidad del presidente Trump de ahí deriva lo del 6 de enero todo el ataque toda la revuelta de Estados Unidos etcétera o sea que tiene tiene su importancia esta investigación vamos a continuar amigos porque atención a esta noticia dice un juez tumba la nueva política de asilo de Biden dice la medida exige a los migrantes concertar una cita con las autoridades antes de llegar a la frontera o demostrar que solicitaron protección en algunos de los países de su travesía el departamento de justicia impugnará la decisión del magistrado dice un juez federal de california tumbó el pasado martes la nueva regla de solicitud de asilo para los inmigrantes llegados a su frontera con México por considerarla contraria a la ley de los estados unidos se trata de un régimen que entró en vigor en mayo del pasado y es una norma sanitaria que Donald Trump desempolvó con el pretexto de hacer frente al avance de la pandemia y que permitía devoluciones en caliente las autoridades exigen desde entonces a quienes se presenten en la puerta sur del país que lo hagan con una cita previa concertada para pedir asilo o que puedan demostrar que lo solicitaron protección en algunos de los países por los que pasaron en su travesía pues bueno amigos esto es un golpe sobre todo a la nueva ley de asilo a Biden que le dicen que tiene que rectificarla porque no cumple digamos las normas fundamentales la ley en Estados Unidos es muy garantista señala que en el momento que tú pisas territorio norteamericano tú no tienes por qué demostrar nada en absoluto es un poco parecido a lo que tenemos en España tú llegas a territorio español y hombre salvo que las autoridades demuestren que tú eres un delincuente buscado en principio tienes el derecho de asilo y acogida no olvidemos que todo el control más estricto de fronteras empieza con el presidente Obama quien expulsó más de 3 millones de inmigrantes durante el 2008 luego le sustituyó el presidente Trump que en efecto volvió la ley 42 saca por el COVID saca por el tema de reducción del ingreso de inmigrantes y ahora el presidente Biden ha anulado la ley que tenía el presidente Trump y ha puesto una nueva ley ¿qué sucede con esta ley? esta ley lo que han hecho es han sacado unas apps en las cuales tú te tienes que dar de alta en esa app que es totalmente insuficiente para toda la demanda brutal que hay de inmigrantes y tú tienes que concertar una entrevista y además te dicen que la mayoría de todos los inmigrantes que suben desde el sur hasta el norte tienen los países como es Guatemala y Colombia donde pueden solicitar desde esos países ya cita previa mientras tú vas avanzando hacia el paso hacia los Estados Unidos la frontera sur claro ¿qué sucede? que tú que estás subiendo te pueden dar cita para dentro de un año y medio están dando citas para el 2026 tú no te puedes quedar ¿qué haces mientras en Colombia o en Guatemala cuando tú vas camino hasta el 2026? entonces las ONGs y defensoras de los derechos humanos dicen que lo que es es una explotación que están sometidos al chantaje a las bandas a la trata de blancas al narcotráfico todos esos cientos de miles de inmigrantes que están en Ciudad Juárez hasta que llegan allí están sometidos a las mafias entonces dice que eso no puede ser entonces muy pocos consiguen pasar alrededor de 30.000 diarios dicen que los que pasan te dan unos unos documentos a través de los cuales te impiden trabajar pero que bueno tú ya estás registrado como que ya te has presentado a las autoridades de Estados Unidos pero claro las citaste las dan para cualquier estado sin poder con lo cual eso es una locura es una locura vamos a continuar porque atención a esta noticia nos vamos precisamente a México López Doriga negó formar parte de una conspiración contra ANLO dice el periodista Joaquín López Doriga respondió a los dichos que hizo en su contra el presidente Andrés Manuel López Obrador y rechazó formar parte de alguna conspiración que pudiera incriminar al político tabasqueño en caso de que suceda algún atentado o crimen en contra de la figura de la oposición durante su espacio radiofónico el comunicador repitió en retiradas ocasiones que él no forma parte de ninguna posible conspiración contra el mandatario mexicano y sentención que nunca lo señaló como un posible responsable de algún acto que atente contra la vida o la dignidad de los presidenciables específicamente de la senadora del partido Acción Nacional Johnny Galvez Ruiz pues amigos la verdad que en México se pone la cosa muy caliente sabemos que en México es uno de los países más peligrosos del mundo donde mueren durante la legislatura del señor lo han muerto más de 156 mil personas asesinadas o sea en ningún país en ningún país por ejemplo en Kiev no han muerto ese número de personas por la guerra fíjense usted el desastre que es algo y claro aquí ya hay palabras mayores porque hablan de que este hombre está metido en una conspiración para contra el presidente de México ¿no? ¿Hasta qué punto pueden acusarle de esto a este señor? No solamente López López Dóriga sino Carlos Lórez de Mola también otro periodista importante de audiovisual de las cadenas mexicanas recordemos que en uno de en un programa anterior aquí contigo hablábamos de las empresas de control fakes y que como el presidente López Obrador denunciaba que los periodistas estaban sembrando continuamente fake contra su modo de gobierno eso se repite habitualmente siempre es esas fuerzas negras exteriores que quieren derrocar a los gobiernos ¿no? Recordemos como recordábamos en un anterior programa tuyo como él se mete con Twitter y dice que bueno que es toda una falsedad y que están utilizando todas las redes sociales para atacarle y el propio Twitter le dice que el 60% de sus seguidores son todos bots o sea que él mismo se había hecho y tal entonces hablar de que los periodistas no pueden contar es la historia de siempre se ve en todo Iberoamérica todos estos regímenes que no quieren abandonar el poder con dudosa eficacia democrática siempre acusan al mensajero y bueno en México es uno de los países precisamente así se lo dice López Dóriga usted me acusa a mí pero yo nunca le acusaría a usted de la muerte de los compañeros periodistas a cientos que se dan en México es algo increíble amigos y vamos directamente a Ecuador porque está viviendo casi un semi estado de guerra la violencia se ha desatado el crimen organizado dirigido desde Venezuela quiere apoderarse del país Lazo es incapaz el ejército está en la calle y los actos de terrorismo de asesinato se han disparado a límites que nadie conocía en el país andino miren la siguiente noticia dice muere el alcalde de Manta tras ser objetivo de un tiroteo dice el alcalde de Ecuador de Manta Agustín Intriago ha muerto el pasado domingo tras ser objetivo de un tiroteo mientras se encontraba coordinando el inicio de una obra además otra mujer ha muerto tras recibir el impacto de una de las balas según ha informado la cadena Ecoavisa lamentable noticia para el país Agustín Intriago alcalde de Manta ha fallecido víctima del atentado Intriago está objeciendo su segundo mandato consecutivo tras ganar las elecciones de este año durante los primeros meses del 2023 Ecuador ha sufrido un repunte de la violencia armada con el cometimiento de homicidios asesinatos y sicariatos según los datos del 2022 recogidos por el portal especializado Inside Crime Ecuador registró una tasa de homicidios de 25,9 por cada 100.000 habitantes una de las más altas de toda Hispanoamérica pero no solo esto sino que hay muchísimas cosas podríamos hablar también de la masacre en una cárcel de Ecuador aumentó a 31 el número de muertos y el gobierno busca retomar el control del penal dice la cifa de recursos fallecidos en la cárcel de Guayaquil subió nuevamente este martes tras cuatro días de sangrientos enfrentamientos pero vamos a seguir con otra más porque mire lo que dice la siguiente noticia dice la policía nacional de Ecuador dice haber detenido al responsable de ataques con explosivos en la provincia ecuatoriana de Esmeraldas dice varios ataques simultáneos en la provincia costera de Esmeraldas Ecuador generaron este martes preocupación y la suspensión de distintas actividades que está pasando en Ecuador que está pasando en Ecuador amigos es esto un auténtico ataque del crimen organizado en toda regla y en gran escala tenemos al otro lado de Skype a nuestro compañero Marcelo Moncayo buenas noches Marcelo como estás que tal Jesús Ángel como siempre un placer conversar contigo Marcelo que está pasando en Ecuador asesinan a alcaldes violencia extrema en las cárceles ataques con bomba en Esmeralda que pasa en Ecuador y cuáles son los motivos y quien está detrás de esta violencia generalizada bueno buenas noches un cordial saludo para todos ustedes lamentablemente Ecuador está viviendo las consecuencias de las continuas políticas fallidas que se han tomado en el país desde hace un poco más de una década digamos que coincidiendo con el inicio del socialismo del siglo XXI del presidente Rafael Correa y que se han ido trasladando a los siguientes gobiernos al presidente Lenín Moreno y al actual presidente Guillermo Lazo que ya está casi de salida son continuos errores en distintas políticas principalmente de seguridad que se han tomado en el Ecuador y que han permitido que de alguna manera los grandes cárteles internacionales como Sinaloa Jalisco e inclusive algunas células de mafias albanesas penetren el Ecuador ¿con qué objetivo? con obtener todo el control del tráfico del narcotráfico valga la redundancia principalmente hacia los Estados Unidos y hacia Europa entonces esa pelea constante de estos grupos delincuenciales internacionales que han reclutado a bandas locales han ocasionado que el Ecuador esté literalmente cooptado que esté captado por estos delincuentes que buscan conseguir en Ecuador este punto de encuentro del narcotráfico que viene principalmente de países como Colombia y Perú que son dos de los grandes productores de cocaína a nivel mundial entonces este cúmulo de políticas mal gestionadas y mal realizadas a nivel político y la facilidad la corrupción y el narcotráfico que está invadiendo el Ecuador han hecho que el Ecuador lamentablemente esté entre los cinco países más violentos de América Latina con los datos que tú dices hace un momento 25.9 homicidios homicidios violentos cada cada 100.000 habitantes entonces eso ha convertido que el Ecuador que siempre fue conocido como una isla de paz un país que está en medio de dos países conflictivos a nivel de narcotráfico se haya convertido en otro país violento más de América Latina ¿Y qué medida se está tomando lazo para poder parar este tsunami de violencia? El presidente Lazo hace pocas horas acaba de firmar otro estado de excepción que esto principalmente en dos provincias que esto hace que las fuerzas y cuerpos de seguridad principalmente las fuerzas armadas puedan ejecutar acciones al interior del Ecuador porque la constitución del Ecuador lo único que hace es designarles funciones de proteger las fronteras pero para que puedan ellos actuar dentro del país se necesita estar en estado de excepción entonces el presidente acaba de tomar esa medida hace algunas horas para que la policía y principalmente el ejército pueda ingresar a las cárceles y tomar el control tú ya lo dijiste hasta el último momento se registraron 31 personas fallecidas más porque desde el 2022 21-22 ya son más de 450 los reclusos que han sido asesinados al interior de las cárceles entonces con esta medida de excepción el presidente busca de alguna manera tener el control de las cárceles pero esto ocasionó otra de las noticias que tú diste Jesús Ángel que en la provincia de Esmeraldas que es un lugar donde hay varias de estas células delincuenciales se hayan empezado a ocasionar explosiones tiroteos amenazas por parte de grupos delincuenciales que están reaccionando ante las medidas de control que quiere ejecutar el gobierno del presidente Guillermo Lazo entonces la situación hasta hace algunas horas ha estado un poco descontrolada pero según me han contado algunos colegas este estado de excepción uno más de los tantos que ha firmado el presidente y que lamentablemente no han funcionado como deberían en sus dos años de gobierno ha podido por lo menos volver a recuperar el control de esta cárcel de la penitenciaría del litoral que está en la provincia del Guayas y que permitió también que se liberaran a varios funcionarios penitenciarios que habían sido capturados por estos delincuentes pues don Marcelo Moncayo muchísimas gracias por haber estado aquí en América Directo reciba un fuerte abrazo gracias a ti otro abrazo y feliz verano igualmente feliz verano señor Solaeche vemos una violencia desatada en Ecuador llevamos tiempo hablando de lo que está pasando en Ecuador pero esto ya se está convirtiendo casi en una guerra del narcotráfico contra la poca legalidad que queda ya en el propio país contra unas estructuras que están temblando ante este tornado de violencia fíjate en las imágenes que hemos visto que había armas largas que había pistolas automáticas que había todo tipo de armamento de guerra dentro de las cárceles o sea hay mucha debilidad en el control de acceso a esas cárceles por eso yo creo que el presidente ha tenido que pedir al ejército que controle a la policía y que tome lo que sea y que tome el mando de las cárceles el secreto por lo que se ve es que chantajean desde las cárceles las propias bandas los choneros y los lagartos que son unas bandas muy conocidas allí chantajean a la familia de los funcionarios de prisiones entonces estos funcionarios de prisiones con estas familias chantajeadas fuera en sus domicilios obviamente consienten todo lo que está pasando lo de consiente lo digo entre comillas puesto que se ven chantajeados ¿no? es un problema muy grave y desde luego empieza a parecerse un estado fallido cuando ya el ejército tiene que tomar las ciudades para el control cuando ya la policía no es suficiente no es válida y no te puedes fiar de ella empieza a parecerse un estado fallido pues amigos habrá que seguir informando de lo que pasa en Ecuador y que no se convierta pues en una narcodictadura más de las que ya hay en Hispanoamérica nos vamos unos instantes a publicidad pero no se vayan porque volvemos con nuevas noticias que le van a dejar ustedes los pelos como escarpias todo eso después de publicidad ¿Quieres proteger tu sistema inmunitario de la gripe COVID y otras enfermedades? Inmunad Z es un complemento elaborado con zinc y base de vitaminas C1, B6 y D3 que permiten aumentar las defensas y mejorar las respuestas del sistema inmunitario además posee antioxidantes que reducen el envejecimiento y mejoran el estado de ánimo con Inmunad Z las defensas al poder acércate a tu tienda más cercana o visita la web naturhaus.es Alexandra de V te descubre la moda que te hace sentir orgulloso de tener sangre española estilo moda y arte con orgullo de patria visita la web alexandradev.com una noche larga de fiesta con los amigos has terminado cansado y con una copa de más ahora en exclusiva en Naturhaus Staff Detox el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es y amigos vamos a continuar aquí en América un directo y atención esta noticia dice una misión especial del Papa Francisco viaja a Perú para investigar las denuncias de abusos de la congregación Sodalicio el Vaticano ha enviado a Lima a dos de sus expertos más reconocidos en desemarañar y combatir casos de abusos en el seno de la iglesia católica el azobispo de Malta Charles Esclunan y el sacerdote español Jordi Bartomeu han llegado el pasado martes a Lima para comenzar su misión e investigar a la congregación Solidacio de la vida cristiana fundada en 1971 por el laico consagrado Luis Fernando Figari después de casi una década el caso continúa en fase de instrucción en la fiscalía en medio de sospechas de impunidad por fin pienso que el caso está en buenas manos afirmó Díaz Pedro Díaz monjes mitad soldados un libro que expuso de manera sólida la manipulación sistemática que aparecieron decenas de menores en su mayoría colegiales al interior de la congregación católica pues esperemos seguiremos hablando de esta investigación y de este caso porque es un caso que tiene muchísima amiga mientras tanto vamos a continuar amigos vamos a continuar y mientras conectan con el alcalde de Michigan el señor José Aliaga vamos a ir leyendo la siguiente noticia dice sorpresa indignación en Perú se crea una alianza Fujimori-Zerron para buscar la mesa del Congreso dice hace apenas dos años después de las elecciones que ganó el golpista los partidos liderados por Fujimori-Zerron ambos investigados por diversos delitos padecerían o estaban en posiciones irreconocibles los primeros acusan a Perú libre de fraude electoral y de estar vinculados al terrorismo y los otros señalaban al Fujimori de formar parte de una organización criminal ahora todo parece haber cambiado de hecho hace ya varias semanas en las que las palabras entre ambos grupos parlamentarios habían cambiado de tono y se habían olvidado de las rencillas pasadas y de esos sectores había un claro acercamiento para buscar ese control del Congreso desde la mesa directiva pues ahí lo tenemos amigos la política es el arte de hacer las cosas imposibles posibles y en este caso señor Solaeche lo está moviendo ¿no? Bueno aquí lo que está claro es que es una pelea a muerte por conseguir la mesa la mesa de la Asamblea Nacional ¿por qué? porque la mesa de la Asamblea Nacional es la única que te puede destituir al presidente por lo tanto es una lucha a muerte es una batalla por hacerse con todos los puestos de la mesa el hecho de que Cerrón y Fujimori hayan hecho un pacto se enfrenta en el caso de Cerrón a Mónica Mendoza Mónica Mendoza fue que se candidató para la presidencia donde ellos iban pactados Cerrón y Mónica y ahora mismo están enfrentados acusándose de uno al otro Cerrón es un médico es marxista leninista y en cambio ahora bueno pues está atacando no sabemos dónde está ahora mismo está en una situación de yo lo que quiero es llegar como sea a conquistar la mesa sea con Fujimori o sea con quien sea total es unos ataques brutales ahora dicen que la presidenta del país bueno pues como te diría es que es una locura es decir nadie representa los valores de derecho a de izquierda son intereses personales no son frentes políticos no son ideología son un tema personalismo se están mezclando candidatos de derecha y de izquierda lo que si tienen es un nexo común y es que todos han sido acusados de delitos de narcotráfico de violencia de los derechos humanos pues vamos a continuar amigos vamos a continuar con la siguiente noticia dice Bolivia entrega su espectro radioeléctrico al comunismo chino dice el gobierno de Luis Arce fiel a los principios socialistas que lo guían cerró un nuevo trato con China para que el comunismo de Xi Jinping monitorice el espectro radioeléctrico del país lo hará a través de la autoridad de telecomunicaciones y transportes gracias a un acuerdo valorado atención en 22 con un millones de dólares esto es increíble o sea este saca manteca del presidente de Bolivia vender su espacio radioeléctrico por 22 millones de míseros dólares al comunismo chino para convertir a Bolivia en un en una colonia bananera de esa dictadura sangrienta china esto es increíble amigos tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido alcalde José Aliaga buenas noches señor alcalde ¿cómo está usted? muy bien Jesús buenas noches un abrazo muy fuerte para todo el pueblo español ¿cómo estás? buenas noches alcalde estamos viendo cómo Bolivia ha entregado su espectro radioeléctrico al comunismo chino es increíble que por 22 millones de euros vendan prácticamente todo lo que en la opinión pública se pueda generar la opinión pública por medio de las radios y las televisiones esté controlada por una dictadura convirtiendo a Bolivia en un auténtico pues país vasallo de de China si esto es lamentable ¿no? pero ¿qué nos puede sorprender si esto viene digitado también desde el foro de Sao Pablo donde todos estos presidentes izquierdistas que han entrado al poder con ayuda del gobierno chino están vendiendo sus recursos y entregando todo a China China está tomando dominio del Pacífico del Pacífico Sur y lamentablemente un presidente como Joe Biden en Estados Unidos que no atina a nada no tiene una visión política internacional está dejando que China se apodere de Latinoamérica como viene sucediendo lo que ha hecho Bolivia es algo que ya viene pasando en los últimos 10 años China se está apoderando de la minería de lo que es el cobre el litio se está apoderando de todo poco a poco y es lamentable que los presidentes de Latinoamérica le están entregando sus pueblos y sus recursos todos estos recursos que serían el futuro de Latinoamérica se los está entregando a China y es lamentable y esta es la dirección que tienen tanto todos los presidentes de Sudamérica Venezuela le entregó el agua a China los izquierdistas en Bolivia le están entregando todo a China Perú le está dejando construir el megapuerto más grande en Sudamérica y así le están entregando todo geopolíticamente hablando China 22 millones de dólares por ceder todo el espacio radioeléctrico es que eso regalárselo directamente alguien se lleva el dinero por detrás si y esto siempre viene pasando y es lamentable porque entregan la dirección de un país a gente que no tiene ningún criterio no tiene preparación para ser un presidente o ser un líder de una nación y estos líderes lo que hacen es meter mano meter mano y entregarse todo a China y es lamentable estamos viendo que hay un resumimiento una se podría decir una rebeldía lo que pasa en Venezuela pero tanto como China que tiene asegurado protección del gobierno chino en Venezuela protege a Maduro para que se quede ahí y siga entregándole recursos también a China o sea haya comprado su seguridad con los chinos y los rusos y esto también está pasando en Bolivia en Bolivia le están entregando por mucha corrupción y es lamentable le están entregando todo a China realmente ¿y qué solución ve usted a esto? la solución que el pueblo cuando vote tiene que votar con más conciencia y estar eligiendo gobiernos de derecha que quieran proteger sus recursos naturales y quieran solventar y reestructurar la economía dentro de cada país y no entregárselo a China y parece mentira pero China solventa y apoya a los grupos de izquierda en Latinoamérica para que se empoderen y negocien directamente con ellos y eso es la verdad y nadie lo quiere decir pero es totalmente cierto señor alcalde alcalde independiente de Michigan del Tonsite Michigan como siempre un fuerte abrazo y ya le vemos porque nos vamos de vacaciones ahora en agosto y ya hablamos con él con usted el próximo septiembre sí claro cuando guste siempre bienvenido siempre estoy a disposición y ustedes también cuando gusten venir por acá los recibiremos acá en la ciudad independiente en Michigan con mucho cariño muchas gracias pues será un placer ir a visitarle y vamos a continuar amigos porque atención dice Corea del Norte en Nicaragua una amenaza a la seguridad hemisférica dice cooperación para la muerte en los años 80 la cooperación y asistencia militar de Corea del Norte continuó aunque de forma modesta con armas lanchas de patrullaje y entrenamiento militar en abril de 1984 el todopoderoso general Humberto Ortega viajó hasta Pyongyang para concretar la compra de armamento mientras Nicaragua moría de hambre ojo la miseria siempre fue culpa del bloqueo del imperio un debilitado Daniel Ortega visitó Corea del Norte en septiembre de 1986 el dictador rojinegro conoció al patriarca Kim Jun Jun II quien le expresó su solidaridad pero no le extendió lo que Ortega siempre buscaba dinero y armas las relaciones entre sanguinistas y el régimen narco-coloniano se remontan a 1970 en los tiempos de la guerrilla ahora se anuncia un nuevo capítulo generando una grave amenaza a la seguridad del hemisferio y lógicamente estamos hablando que la presencia de China Rusia Irán y Corea del Norte en el traspatio de Estados Unidos es muy grave Reagan siempre lo advirtió no se puede menespreciar la maldad y ambición del pequeño dictador centroamericano atención amigos que es que Estados Unidos está haciendo unos auténticos agujeros de seguridad en su parte detrás que le va a salir muy caro porque China lo que está consiguiendo es que casi todos los países de Hispanoamérica casi todos sean colonias o títeles de ellos mientras Biden embavia Biden con la agenda 2030 con la ideología de género y bueno y saliendo de su su autoadud cuando el hombre puede porque es que ya no puede casi ni andar señor Solaeche un gran peligro para Estados Unidos y sobre todo para la seguridad del hemisferio norte el hecho de que Nicaragua se acerque a Corea del Norte es un paso estratégico y es un paso de gigante es decir no solamente es unirse a Corea del Norte sino que es unirse a la alianza con Irán es unirse a la alianza con Siria no olvidemos que Irán es la que está financiando todo lo que es el terrorismo de Hezbollah etcétera entonces podría ser en algún momento calificado Nicaragua a entrar dentro de ese club de pro aliados del terrorismo internacional Nicaragua ha caído en barrena es un país que no olvidemos que al obispo católico le ha metido 25 años de sanción y le tiene en la cárcel domiciliaria ha abandonado absolutamente todos los derechos humanos y se ha puesto en manos para garantizarse lo que es la supervivencia como hizo Siria en manos de los rusos y en manos de los chinos yo no soy muy partidario de las sanciones al pueblo porque los dictadores no pasan no tienen ningún problema es más les hace más rico lo hemos visto con Chávez donde su hija es una de las mayores fortunas de Iberoamérica con más de 3.000 millones de dólares hemos visto como Maduro y todos los gobiernos en Cuba hemos visto que siempre que se le pone estas sanciones nada más que lo paga el pueblo y siempre es la excusa barata que tienen los dictadores para decir imaginaros fijaros como nos hacen pagar el hambre y nos hacen pagar esta situación en vuestro caso por lo tanto yo creo que es el momento del diálogo en efecto yo creo que la política exterior no ya desde Biden sino desde la época de Obama con las primaveras árabes yo creo que ya empezó la política exterior de Estados Unidos a ser muy deficiente creo que Estados Unidos del cual soy firme creyente y defensor necesita una política exterior inteligente inteligente y bueno esperemos que en las próximas elecciones salga quien salga el candidato pueda poner orden en ese patio trasero de lo que es Iberoamérica ha dicho en el mejor de los sentidos vamos a continuar amigos y vamos a continuar con esta noticia que nos habla de Shoney Galvez María Corina Machado y como el autoritarismo cerca a la disidencia los gobernantes megalógomanos suelen padecer esta patología de crear enemigos en todas partes van amoldándolos a sus necesidades de generar conflictos y villanos los inflan como burbujas para explotar una y otra vez esa imagen que fabrican en torno a ellos les dan más presencia en sus discursos les culpan de todo y de nada les atropellan con su verbo les cercan con sus tretas en fin les mastican y despedazan ante la opinión pública con absoluto desparpajo tan solo por no perder el hábito ya no importa si es efectivo o no disfrutan el proceso casos así germinan a diario sin embargo por estos días dos mujeres disidentes se han convertido en el target preferido de estos políticos que han demostrado estar borrachos de poder ellas son Chochi Galvez en México y María Corina Machado en Venezuela tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido amigo Hugo Hacha Don Hugo buenas noches ¿cómo está usted? Muy buenas noches Jesús es siempre un placer Don Hugo que estuvo aquí la semana pasada además recién casado hay que decirlo que venía de de su boda en Nituania fue ¿no? Correcto y estuvo aquí celebrando su boda su luna de miel directamente aquí en los estudios de América Directo Don Hugo ¿qué le parece a usted este ataque que está sufriendo la disidencia sobre todo bueno en Venezuela es ya brutal pero en México está pasando también a unos niveles que no se ajustan a los de un régimen democrático? Bueno primero que nada que es una dinámica que no es privativa de América Latina y lo que es preocupante es que esto acarrea primero una deshumanización de la oposición porque los convierte no solamente en blanco de una crítica mediática los convierte en blanco de una hostilidad de milicias de base que pagadas que compensadas y que muchas veces están muy cercanas a los circuitos de lo ilícito pueden llegar a la agresión o a la eliminación en la Rusia de Putin usted tuvo el caso de Ana Polikovskaya tuvo el caso de Boris Nemtsov tiene hoy en la cárcel a personas como Vladimir Karamursa y tiene hoy también a María Corina Machado en realidad bajo un sistema de detención que la priva de sus derechos políticos lo que convierte en estas primarias que nos quieren vender como una especie de éxito de las gestiones que tienen a la Unión Europea en el centro como un éxito cuando en realidad es poco más o menos que un intento de blanqueo y Jotil Galvez que se convierte en una espina en el costado de AMLO porque representa una idea desde el punto de vista de una izquierda mucho más centrada mucho más democrática una alternativa que lo inquieta porque en todos los procesos de medición estadística parece ser la candidata de preferencia del frente opositor al final del día estamos en una situación a donde estas personas como ha sucedido con otros opositores en América Latina ahí tiene el caso de la expresidenta Yanin Áñez en Bolivia y del gobernador de Santa Cruz que tiene la salud terriblemente desmejorada con riesgo de su vida nos habla de un deterioro absoluto de las condiciones de democracia en la región en esta situación que vemos de deterioro lo vemos aquí en España el deterioro de la democracia o sea unas marchas forzadas en Hispanoamérica pues va todavía más rápido ¿qué opciones tiene la gente de bien para poder combatir esto? porque esto es una auténtica mafia internacional es el crimen organizado que está tomando el poder de los estados convirtiendo todo en un gran narcoestado todo el continente mire yo quiero decirle algo que lo quiero decir con todo el respeto del mundo para usted para este país que es España para los españoles que desde mi punto de vista de análisis nos tiene que preocupar en una escala mucho mayor lo que pudimos atestiguar todos en la denominada cumbre la Unión Europea y se lo digo porque estoy cerrando mi participación hoy en la Eurolat es que yo percibo un sisma entre las entidades de mayor jerarquía democrática del espacio europeo el Consejo de Europa y el Parlamento Europeo y el Ejecutivo del Espacio Común Europeo me parece tremendamente preocupante que mientras Metzola y Charanzova aprobaban sendas resoluciones y Manuel Shingeris acaudillaba una magnífica resolución en el Consejo de Europa el señor Pedro Sánchez con todo el respeto del mundo pero no puede ser que esto suceda la señora von der Leiden el señor Borrell recibían a personas que tienen primero cuestiones de sanción vigentes por esa misma entidad jurídica y por el otro lado están contempladas en esas resoluciones que le menciono esa separación ese sisma si no se subsana hoy hoy mañana será tarde porque estamos resquebrajando el concepto del derecho en el espacio europeo que es la referencia desde ese punto de vista para el mundo libre así que más allá de que se puede hablar de un desembarco en la política española de los dineros de lo ilícito que se puede hablar de casos que tienen que preocupar y mucho a España lo que sucede en España es un fiel de la balanza y lo que ha sucedido en Europa es un referente para el resto del mundo si se pierde la institucionalidad en este espacio muy poca esperanza queda para América Latina pues don Hugo Hacha como siempre muchísimas gracias por su excepcional exposición reciba un gran abrazo es siempre un placer apreciado Jesús y lógicamente don Juan Solaeche toda la razón del mundo es que hay que dar ejemplo al resto del mundo y es que Europa está casi en una continua descomposición hemos visto recientemente lo que ha pasado aquí en España delante de la cara de todo pues ha salido un señor que se llama Don Puchero ha intervenido pero es que hay una divergencia total entre las instituciones y entre el pueblo digamos europeo que tampoco son un ejemplo para poder contrarrestar la degeneración de las narcodictaduras en Hispanoamérica Yo felicito el análisis tan brillante que ha hecho el compañero en la intervención anterior porque en efecto es inaceptable que en la Unión Europea en la reunión con la CELAC se reciba a unos personajes que están sancionados por la propia Unión Europea y se les reciba con besos y abrazos cuando tienen están apercibidos de su prohibición entrada en el espacio Schengen claro la imagen que se ha transmitido para todo Iberoamérica es que cualquiera con dinero o con fuerza o con violencia o con el narcotráfico o con lo que sea violenta las leyes de 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 un organismo tan serio como es el Ejecutivo ojo no la Asamblea no el Parlamento Europeo que en el Parlamento Europeo ha habido quejas y la han llamado la atención entonces observamos como algunos presidentes conservadores de Europa dicen y llaman la atención a Von der Leyen diciendo que ella es una simple delegada que es la delegada de ejecutar lo que los países los presidentes de los países son los que le ordenan acuerdan y aprueban pero no aquí se saltan a la torera tanto lo que es Borrell en este caso el presidente pro tempore que es el presidente Sánchez y Von der Leyen realizando un acto vamos de todas formas de todo punto inaceptable diplomáticamente amigos el trío Calavera el trío Calavera que gobierna Europa señor Solache muchísimas gracias por haber estado aquí en América Directo que tenga usted unas felices vacaciones y nos vemos en septiembre igualmente es un placer gracias y a todos los amigos pues nos vemos en septiembre este es el último programa de la temporada y en septiembre volveremos con nuevas informaciones de lo que está pasando en el mundo hispano así que a partir de septiembre amigos que pasen unas felices vacaciones hasta pronto a partir de septiembre y a partir de septiembre y a partir de septiembre nos vemos en septiembre y nos vemos en septiembre